Manuel Arana González, de 73 años. Quiero visitar a Héctor en su programa. Fui hace como tres semanas, pero el policía de la entrada no me permitió entrar sin previas solicitos. ¿Qué debo hacer? Tengo muchas ganas de conocerlos. Llegando temprano, no tendrá ningún problema, porque el cupo es muy reducido. Jorge Pablo Martínez Martínez. Familia Martínez viendo su estupendo programa vía streaming. Saludos para mis padres Juan Martínez y María de la Luz Martínez, que son seguidores de su programa desde hace mucho tiempo. Pablo Martínez. La nueva versión de la lady del programa. Mariana. Todos dicen que es mentira que te quiero. Yo te juro que yo misma no comprendo el por qué tu mirar me ha fascinado. Cuando estoy cerca de ti y estás contento, no quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada. Júrame, que aunque pase mucho tiempo, no olvidarás el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo y más grande en este mundo que el cariño que te di. Bésame, con un beso enamorado, como nadie me ha besado desde el día en que nací. Quiereme, quiéreme, quiéreme hasta la locura. Y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Bésame, con un beso enamorado, como nadie me ha besado desde el día en que nací. Y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Con un beso enamorado, como nadie me ha besado desde el día en que nací. Y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Júrame, jurame. ¡Bravo! Oye, nos emocionaste ¿Sí? Es que es emocionante estar aquí De verdad, ahorita Hace ratito que me hiciste la pregunta De que, ¿cómo uno debe valorar ¿Verdad? Lo que tiene cuando te pasa una cosa Difícil Ahorita, realmente siento mucha alegría De verlos Y de estar aquí Me emociono Y hasta se me olvidan Que ahorita estoy como muñeca de trapo ¿Verdad? Por todos lados Y va nada, pero Todo el, todo mi corazón está aquí con usted Así que les doy gracias Qué bueno Qué bueno que Esa emoción se transmite En tus interpretaciones Sí, sí, las vuelve más valiosas Pura emoción Más que técnica ¿No? Está bien, está bien, Mariana Qué bueno Llora, llora sin Contener el llanto ¿Sabes qué? ¿Qué pasa? Que en realidad Que no he tenido tiempo Ni de llorar Porque, pues Cuando tienes que resolver las cosas Y afrontar la vida Y afrontar la vida como viene Que se aplicaron en este caso Ya verte recuperada Y ahora Pues cuídate mucho Sí Fíjate que Una de las cosas que le doy Gracias a Dios Que, que bueno Me tocó con mis papás vivos ¿Verdad? Una situación así ¿Cómo vivos? O sea Porque hay personas que Que a lo mejor quisieran estar con su papá y su mamá Y ya no Ya no los pueden tener En ese momento Que tienen la emergencia ¿Verdad? Ya me habías asustado No, y fue una bendición De verdad Nosotros queremos estar con nuestros papás siempre Con nuestros papás Sí Y con nuestros abuelos Enfermos o sanos Sí, pero estar con ellos Sí Pero es que no lo entendemos Creemos que somos eternos Sí, somos Y hasta que no viene una crisis así Es cuando te da un frenón Aunque te dé la crisis Es muy difícil asumir que alguien es finito Muy difícil Tú o la persona que quieres Esa concepción Muy pocas personas la logran Sí, así es que Pues somos bendecidos todos los que tenemos papás Y todos los que tenemos esa fortuna De sentir cuando te cargan ¿No? Porque Híjole No te imaginas hasta el esfuerzo para levantarme Me tenía que meter mi papá Una sábana para no lastimarme ¿No? Entre abajo de los brazos Y levantarme Para ir siquiera al baño ¿No? Las cosas más elementales Es lo más difícil Pero lo más importante Es que ahorita Mira Diecisiete días Dieciocho Y mira Aquí estoy Hasta cantando Hasta se me olvida todo aquí Por eso yo muchas Yo de hecho estoy incapacitada ahorita Permítame Pero yo dije No, yo me voy al programa Aquí mejor Comparto Y se me olvida todo ¿Verdad? Pero no nos va a echar la culpa si algo No No, pero dijo el doctor Que como eran dos canciones o tres No había problema Ya hasta se reventó una cuerda De la guitarra No, pero no se me lo hizo De la pura emoción Estás tronando las Las cuerdas más sensibles Mira, ya con que ella no se empiece a descoser Ya con eso De ochenta años Concepción Soriano Gómez El ocho de diciembre Me dio un infarto cerebral Porque no tuve para comprar la medicina Para mi presión Es que no tengo seguro Vivo sola Y muy feliz Me da mucho gusto Que Mariana esté de nuevo en el programa Esas son ganas de vivir Es cosa de echarle ganas Tener fe Hay que vivir Sea uno joven o viejo Gracias Graciela García Santa María Sesenta años Desde Tlahuac Felicito a Mariana Siempre me ha gustado mucho Como canta Y como siente las canciones Mi mamá de ochenta y tres años Aún vive Ángeles Santa María Me imagino Y mi papá de ochenta y seis años Ereminio García Los quiero Los amo Y siempre han sido mi apoyo Los necesito siempre Mariana me hizo llorar Les deseo Le deseo que se recupere pronto De setenta y cuatro años Erlinda Manrique Sánchez Hasta ahora me enteré Que Mariana estuvo enferma Yo vivo en Querétaro Pero allá no los puedo escuchar No tengo internet Me da mucho gusto Saber que ella está bien La conocí en el programa Cuando empezó su carrera Me acuerdo de ella Y de su nana Yo cantaba en el programa Antonio Yañez Felicita a Mariana Por esas fuerzas que tuvo Para aferrarse A vivir Ella disfruta mucho Lo que hace Y ahora tiene un motivo más Bendiciones a sus padres también Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video